Música 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 Sí, pero de pulo al toro no te ponen la ruta. Llámalo. ¿Se ha parado ahí? Sí, se ha quedado. El pelo va despistado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Llámalo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!